El CINAPRED se reunió recientemente con autoridades de la costa caribe norte y sur para gestionar planes ante el posible ingreso del disturbio en Nicaragua, que según los pronósticos es una amenaza de formación ciclónica para las próximas horas. Para comenzar un proceso de revisión de la preparación que tenemos de cara al fenómeno meteorológico que se nos viene acercando. Hemos intercambiado con ellos informaciones sobre el comportamiento del fenómeno, los posibles escenarios, pero lo más importante es el nivel de preparación que tenemos desde todas y cada una de las comunidades en toda la región del Caribe para afinar los detalles de los mecanismos de respuesta. Lo hemos escuchado muy atentamente y cada uno de ellos nos han presentado los niveles de avance que se ha tenido. Hemos quedado claros, vamos a seguir en comunicación permanente con ellos, tanto para transmitir la información como para ir revisando de manera conjunta cómo los planes se transforman en procesos organizativos, en mecanismos de información para que la población esté lista para poder salvaguardar su vida en cualquier momento. El Observatorio de Fenómenos Naturales dijo que el país se encuentra con bajas presiones que junto al ingreso de la próxima onda tropical el jueves podrían continuar generándose lluvias. Este día miércoles se acerca la onda tropical número 8. Tenemos siempre la circulación de esta onda tropical combinada con este sistema de baja presión que estará generándose la posibilidad de un ciclón tropical. Tenemos a la otra dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para estas son las condiciones de este día miércoles. Ante el paso de estas posibilidades de lluvias sobre el territorio, generándose condiciones siempre de posibles lluvias con tormenta eléctrica desde en horas de la mañana al mediodía de la zona central y de la zona central hacia el Pacífico en horas de la noche. Para el día jueves tenemos cerca también este acercamiento de esta onda tropical. Sigue avanzando esta onda tropical combinada con este sistema de baja presión que tiene posibilidades de una formación de un posible ciclón tropical que se está identificando como el número 2. Tras tanto para este día viernes a las 11 de la mañana tenemos localizado el sistema que estará ingresando sobre nuestro territorio en la parte de San Juan de Nicaragua, generando condiciones de posibilidades de afectaciones de este ciclón tropical número 2 creando condiciones muy favorables de posibles precipitaciones. Posteriormente el viernes a las 8 de la noche estará circulando sobre la zona de Zapua, San Carlos y parte de Costa Rica. Día viernes a las 11 de la noche estará circulando sobre Rivas, la zona de la Ometepe y parte de Costa Rica hacia el Pacífico. Para el día sábado pues mantenemos que a las 4 de la mañana estará saliendo del territorio, estará generando condiciones de lluvia fuerte en la zona siempre de Rivas, en la zona de Managua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.